Es que ya está en la línea telefónica y le aprecio muchísimo al auditor del ORFIS, a Lorenzo Antonio Portilla. Señor auditor, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está? Bueno, sabemos que ha estado muy pendiente el ORFIS con esta capacitación para los próximos servidores públicos que estarán en los ayuntamientos, ¿no? Es correcto. En atención a lo que señala la ley orgánica del municipio libre, en el mes de noviembre, en este mes, tenemos las capacitaciones para los 202 alcaldes electos. ¿Cuánto tiempo se tomarán, señor auditor? ¿Cuánto tiempo se llevará esta capacitación? De hecho, es una capacitación que en coordinación con la Secretaría de Cisca, que estamos llevando a cabo, inicia el 11 de noviembre y termina el 29 de noviembre. Ah, 11 de noviembre y 29 de noviembre, y prácticamente el 1 de enero estarán tomando funciones. Oiga, fíjese que están argumentando, señor auditor, que debe estar muy de la mano, ¿no? Por ejemplo, la Logia Amazónica le pide al ORFIS que esté informando cuáles son los ayuntamientos que han incurrido en faltas administrativas y falsificación de documentos. Sí, de hecho, en atención a lo que la ley de fiscalización superior nos obliga, estamos ahorita auditando la cuenta pública 2012. En su momento, cuando recibamos la cuenta pública 2013, rendiremos y actuaremos en consecuencia, si es necesario. Así es, van a estar muy apegados a lo que esté manifestándose en la próxima legislatura, señor auditor. Es correcto, estamos atentos a los acontecimientos y estamos trabajando en apego a lo que la ley de fiscalización otorga al ORFIS y, como haríamos en su momento, a la honorar la resolución de vigilancia. Entonces, para los que dicen que el ORFIS es un elefante blanco, ¿nada ajeno a la realidad? No, para nada. De hecho, día a día nos estamos preparando para otorgar servicios de calidad, cursos de calidad y ser una institución que predique con el ejemplo estimado ORFIS. Así es, señor auditor. Pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Entonces, están trabajando en esta capacitación y estarán prácticamente de la mano con el reciente Congreso para trabajar en pro de los ayuntamientos. ¿Y cuáles son, no? Los que están teniendo algunos problemas financieros. Es correcto, trabajaremos de la mano con la Comisión de Vigilancia, que es nuestro enlace con el Honorario del Congreso del Estado. Y seguro que estamos, que haremos un trabajo, como debe ser, apegado a la normatividad, transparente y con el exceso de apego a la reacción de cuentas. Señor auditor, gracias por tomarnos la llamada. Gracias. Gracias, Ornes. Un abrazo, buen aprecio. Bueno, escuchamos al auditor del órgano de fiscalización superior, Lorenzo Antonio Portilla. Gracias.